Mira. Observa lo que ves. No lo que otro dice que estás viendo. Lo que observas es lo que tú observas. Mira directamente los objetos, la vida y las personas. No los mires a través de una nube de prejuicio, una cortina de miedo o la interpretación de otros. En lugar de discutir con los demás, hazlos ver. Se pueden penetrar las mentiras más flagrantes. Se pueden exponer los mayores engaños. Se pueden resolver los acertijos más intrincados. Pueden ocurrir las revelaciones más extraordinarias. Si solo le pides a alguien con gentileza que... ...mire. Cuando alguien encuentra todo casi demasiado confuso y difícil de soportar, cuando está perdiendo el juicio, solo haz que dé un paso atrás y observe. Por lo general, lo que encuentra es muy obvio cuando lo ve. Después, podrá seguir adelante y resolver la situación. Pero si no lo observa por sí mismo, si no lo mira, puede serle un poco irreal. Y todas las instrucciones, órdenes y castigos del mundo no podrán resolver su confusión. Uno puede indicar a las personas en qué dirección mirar y sugerirles que miren. Las conclusiones dependen de ellos. Un niño o adulto ve lo que ve y eso es la realidad para él. La verdadera competencia se basa en la habilidad para observar que tiene la persona. Con eso como realidad, solo entonces puede ser diestra y estar segura.